y vamos a entrar la historia puede venir algún carro aquí está vindo un carro y 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 Vamos a subir la escada Para ir al otro lado Estaba allí Lá encima Vamos a subir aquí Vamos a subir la escada La escada ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver.